En la Casa del Pueblo, en la Barroquia Montalbán, del municipio Campo Elías, en el Estado Mérida, continúa el Plan Indigencia Cero, con una jornada social para las personas en situación de calle. La actividad estuvo encabezada por la Oficina de Política Integral de la Gobernación del Estado Mérida y las diferentes instituciones relacionadas con el área, Organizaciones Cristianas y Martín Peluquería, quienes también acompañaron la actividad. El abordaje cuenta con el acondicionamiento a estos compañeros que se están captando en calle, se les está dando un ajuste personal, un baño, peluquería, también se les está dando su desayuno, o sea, están comiendo, también se les está haciendo el abordaje médico, el abordaje social, donde se les está llenando una ficha para ver en qué condiciones llegan estos compañeros. Hemos venido haciendo unos operativos en los municipios, esta es la tercera captación, porque así es como se le llama, el proyecto se llama Indigencia Cero, que serían los individuos, las personas que están en situación de calle, y como venimos haciendo, pues ya todas las instituciones de organismos de seguridad nos han venido acompañando. El procedimiento para atender a las personas en situación de calle es totalmente voluntario, sin embargo, las instituciones y especialistas respectivos realizan la labor de sensibilizar ante la problemática. Recordemos que el tratamiento es una situación de voluntad, el tratamiento de lo que es la rehabilitación a las adicciones tiene que ver mucho con la voluntad de la persona, entonces necesitamos que la persona pueda generarse en ella una conciencia de su problemática, digamos, del consumo, ella verla como un problema para luego tomar una decisión de recibir la ayuda correspondiente. Algunos de ellos que han venido acá hoy, pues si bien tienen conciencia del problema, hay algunos que no, y esa es la labor de nosotros hoy acá, darles conversatorio de manera que ellos puedan reconocer la problemática en ellos. Esta es la tercera captación y ellos se van, Dios mediante, en esta tercera captación se van para un centro de rehabilitación cristiano que queda en Miranda, se llama Oasis, quienes hemos venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, ayudándonos, acompañándonos, apoyándonos, recibiendo a todas estas personas que están en situación de calles, donde ellos van a tener su comida, van a tener la parte psicológica, la parte espiritual, el apoyo, el acobijo que ellos pues como seres humanos necesitan. El Estado venezolano, a través de la Misión Negra Hipólita, ha realizado importantes esfuerzos para atender a esta población integralmente, y se han sumado organismos afines para llevar adelante el Plan Indigencia Cero. Sin embargo, es importante implementar políticas asertivas, y evitar incurrir en acciones que desvirtúan las políticas sociales, y pueden lesionar a esta población tan vulnerable. Es necesario concientizar a la población en general, para que reconozcamos a estas personas como seres humanos que padecen los males que esta misma sociedad egoísta genera. De lo que se trata es que seamos más humanos, y les brindemos verdaderos y desinteresados gestos de amor y solidaridad.